¡Hermanito! ¿Qué pasa? ¡Mira dónde estamos! ¡Mira! ¡Hay ahí como una casa de diamantes en el agua! ¡Y además! ¡Está lleno de osos polares! ¡Mira a tu derecha! ¡No, no, no! ¡Eso me da miedo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Además! ¿Qué es esto, Juancito? ¡No! ¡No te tires que hay tiburones! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Venme! ¡Rápido, sube, sube, sube! ¡Oye! ¡Que está ahí la besucona! ¡Hola, besucona! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Oye, besucona! ¿Has visto ese edificio gigantesco en el agua? ¿Qué le ha pasado? ¡Se ha hundido! Es que, bueno, a ver... Es que se estaba hundiendo, pero es que... Como es tan grande, pues no se puede hundir, porque ya ha llegado al profundo de losanos. Oye, ¿y por qué había un edificio construido en mitad del agua? ¿No tiene sentido? Es que, no sé, hubo un terremoto. ¡Ah! ¡Ah! Hubo un terremoto y lo hice ver... Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! Y los hice verdes ahí de hielo se derritieron, ¿no? Sí. ¡No! ¡Qué mal! ¡No se separaron! ¡Qué mal, qué mal! Seguramente. ¡Oye, Besucona! ¡No tires a Juansito! ¿Qué haces? ¿Verdad? Oye, por cierto, no sé por qué había en el agua esto. No sé qué será, la verdad. No entiendo. Eh, pues no sé, bueno. ¡Pero aquí no lo pongas! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No lo puedo poner. Oye, por cierto, Besucona, ¿me regalas una armadura, por fa? Bueno, no te lo pregunto porque eres la vieja Besucona y me lo tienes que dejar, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¡Oye, Juansito! ¿Qué has lanzado? Me ha tirado una poción de debilidad. Perdón, perdón, perdón. Era para ella, no para vos. ¿Una poción de qué? ¿Que me la has tirado a mí? ¡Para de debilidad! ¡Pero perdón, para vos no! De debilidad, ven para acá. Te voy a tirar a los tiburones. ¡Ven ahora mismo! ¡Eh, pero no os matéis, no os matéis! ¡Para, para, 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 para! ¡Uyú! ¡Pobre Juansito! A mí nadie me gana. Besucona, no te da pena. Oye. ¿Por qué nadie te gana, vieja? Hombre, si él ha empezado, ¿no? Es que la vieja es invencible, Juansito, ¿no lo sabías? ¿Cómo que es invencible? ¡Para, para, Juansito, anda! ¡No mates a la vieja! ¡Bien, bien, bien! ¡No entiendes! ¡Eh, pero que no, para, que pare! ¡Eh, estamos rompiendo todo el mercado! Por cierto, besucona, ¿cómo que tiene su otro mercado? Ah, es verdad que era de madera tintado, ¿no? Exacto. Vale, es verdad. Juansito, ¿sabes que la besucona tiene una receta para tintar el diamante y el oro? ¡Eh, eh, eh! ¡Que hay unos aquí! ¡Juansito, cuidado que nos puede comer! ¡Besucona! ¡Venga, cómetelo a la besucona! ¡Cómetelo a la vieja! ¡Venga, venga! Por cierto, vamos a ponernos aquí una poción de fuerza. Aquí, poción de fuerza. Bueno, pues Juansito, monta rápido. ¡Monta! ¡Monta la barca! ¡Monta! Hermanito, hermanito, ¿sabías que tengo una poción de ser superhéroes, no? ¡Monta! ¡Me da igual! ¡Monta, rápido! ¡Que hay un tiburón! ¡Creo que he visto ahí en el agua! ¡Ahora! ¡Ah, no! Espérate, no es un tiburón, es un delfín. Y además, mira, ¿has visto que hay una barca debajo del mercado de la besucona? ¿Puede ser alguien que se haya hundido? Sí, sí, sí. Oye, pues Juansito... ¿Pues será que dónde está la besucona? Escucha, no sé dónde está la besucona. ¡A lo mejor se la ha comido un oso! ¡No! ¡Ese de allí! ¡Ay, no! Espérate, espérate, rápido. Vamos a bajarnos aquí. Que, espérate. ¿Eso qué es lo que hay aquí? ¡Eh! ¡He cogido una brújula extraña! Vale, parece una brújula de hielo. Mira. Ok. Es como... Está como actualizada. Es súper extraña, ¿eh? Mira, a ver si la besucona vuelve. Porque la besucona es invencible, no puede morir. Por cierto, ¿has visto esta casa de hielo? Eh... Sí, esta es tal... No, pero me sé de un oso. O de una persona peor. Cuidado. ¡Eh, mira, hay un libro aquí! Mira, Juansito. Lo voy a leer, a ver qué pone. A ver, ¿tú sabes leer, Juansito? No, no estoy aprendiendo, pero todavía no sé tanto. ¿Todavía no se ha aprendido en serio? Bueno, voy a leerlo yo. A ver qué pone aquí. Si aún me decís que leo horrible. Pone... La Antártida se está derritiendo por el calor del sol. El vecino oculta una fórmula para que no se derrita el hielo. ¿Has escuchado esto? Eh, besucona, ¿qué haces aquí? ¿Ya has vuelto? Sí. Me ha vomito el oso. Dice que estoy muy amarga. Ah, sí. Pues normal, si eres muy fea. Por cierto, yo se... No, si no me ducho desde hace un año. Chicos, ya se está haciendo de noche. Y pueden venir los zombies marinos. Ay, no. Bueno, pues... Besucona, vete a tu mercado que creo que veo un creeper. ¡Eh, y hay un oso aquí! Juansito, oye, nos podemos... Está bailando. Nos podemos quedar... Es verdad, está bailando. Oye, ¿por qué lo habéis matado, pobrecito? Besucona, ¿esta casa es tuya? Sí, es mía. Y nos las podía... ¡Eh, Juansito! ¡Me has tirado una poción! No sé de qué, pero estoy viendo súper cerca. Vamos a poner, vamos a poner. Sí, 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 mátalo, besucona. ¡Me disparo! ¡Madre mía! ¡Qué punterío tiene la besucona! Oye, ¿tú vives aquí o es que esta casa es tuya? Esta casa es mía. La construí con hielo. Porque lo único que hay aquí... No la puedes... Es verdad, verdad. Besucona es muy inteligente. No la puedes... Oye, ¿y de dónde conseguiste arena para hacer los cristales? Pues... Pues en el agua. Abajo del agua hay arena. ¡Ah! Es verdad, qué inteligente, besucona. Yo pensaba que te habías ido a un desierto. Qué tonto de mí. Bueno, ¿y nos podrías vender esta casa para vivir nosotros? Ah. ¿Vender? Es que, ¿entonces yo a dónde duermo? Bueno, pues vives en tu mercado. En tu mercado, por ejemplo. Sí. Y ahí no tengo cama. Mira, mira. Te regalamos una. Mira, si hay bicho en mi mercado. Bueno, mira. Tú serías un bicho más. Pues yo duermo aquí, ¿eh? Yo voy a dormir aquí. No, no. Vete más a tu mercado. Vete más a tu mercado, besucona. Vete más a tu mercado y te matamos. A mí no me obliga. Vete más a tu mercado. ¡Uy, la hemos matado! Bueno, pues ya está. Hemos acabado con ella, que era lo mejor. Vamos a cerrar aquí para que no pase la besucona. Espérate. ¿Tienes algún bloque para cerrar? ¡No! ¡Besucona! ¿Cómo te has teletransportado? ¡Pinche maga, bruja! Bueno. Eso es poder. ¡Pero para! Eso, mátalo. Y que se vuelva a su mercado. Besucona. ¿Pero qué hace? Besucona. Para, no lo mates. No lo mates más, Juancito. ¿Vale? Escucha. Besucona. Para ya de teletransportarte, que sale ahí en el chat. Vete ya para tu mercado, anda. Pues dale las gracias a Juancito, ¿eh? Venga, vete para tu mercado. Venga, vete, 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 vete. A ver, escucha, Juancito. Vamos a ir a la casa, al edificio, ¿no? A ver si hay algún vecino, ¿no? Dale, dale. Bueno, antes de nada voy a dejar el libro aquí. Venga. Oye, ha empezado a llover y a nevar. Juancito. Madre mía. Ahora tenemos que tener cuidado que hace mucho frío. ¡Ey, trueno, monta! Venga, vamos a ir al edificio. Qué miedo, ¿eh? ¿No te da miedo? Manejar. Está todo muy oscuro. A ver, aquí hay una barca. Eso es que tiene que haber alguien. Se han dejado las puertas abiertas. Hola, buenas. Hola, hola, buenas. ¡Ay! ¡Eh, ¿quién es? ¡Un guardián! Oye. ¿Este es Boba Fett? ¿Ese quién es? Juancito, cuéntame. ¿Lo conoces? ¿No sabéis quién es Boba Fett? No. Es una de las personas que sale... Claro, en Star Wars. ¡Ah! ¡Eres un guardián de las galaxias! Bueno, me ha llamado Mandaloriano, a ver. ¿Mandaloriano? Ese no era azul. No, no. Este es Boba Fett. Este es Boba Fett. No, pero es que me he tintado la armadura. ¡Ah! O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señores, los comentarios creen, creen que... Es que es para la nueva película. Es para la nueva película. Spoiler. ¡Ah, para la nueva película! ¡Pero no hagas spoiler! Oye, por cierto... ¿Qué haces viviendo en un edificio que está enterrado en el agua? Pues, a ver, es que... O sea, yo estaba en el espacio, ¿no? O sea, esto es una nave. Por si no lo sabes. Sí, sí, sí. ¡Ah, es una nave! ¡Eh! ¡Híjole! ¡Eh! ¡Eh, Juancito! ¡Sale ahí que te va a matar el Mandaloriano este! ¡Cuidado! ¡No os matéis! ¡Un cotilla! ¡No os matéis! Escucha, Juancito. Juancito, para allá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le estás dando a un guardián de las galaxias que te puede matar en cualquier momento? ¡Pero que se calme! ¡Pero cálmate tú! ¿Qué le es el guardián de la galaxia? ¿Estás en su casa? ¿Has entrado a robarle? ¡Yo estoy calmado! ¡No, no estás calmado! ¡Le has robado! Sobre todo estás calmado, ¿eh? Sobre todo estás calmado. ¡Madre mía, demasiado que no te has matado! ¿Qué me hiciste que había salido? ¡Eh, cállate! ¡Juancito! ¿Quieres que te deshacen de los hermanitos? ¡Está con un rayo láser! ¿Y te tiran la basura? Pues entonces, no te comportes así. ¿Cómo? ¿Malo? Sí, malo tú con el vecino. Nada, en realidad lo digo de broma. Es para que se asuste. Y para que te dejes tranquilo. ¡Pero otra vez me vas a robar! ¡Eh, Juancito! Ya, no, ha venido a llorar. Ha venido a llorar. Por cierto, tu sala secreta está un poco mal... Voy a llorar a la llorería. ¡Oh, lo que te he dicho! ¡Ay, te he pisado! ¡Lo que te he dicho! ¡Madre mía! Eh, bueno, pues... ¡Eh, nada más que está haciendo esto! Somos tus nuevos vecinos. Vivimos en la casa de hielo, ¿vale? Por si quieres pedirnos algo. Vale, ¿otra vez me estás robando? Es que de verdad... ¡Se voy a matar! ¡No comimos hace días! Pues píramelo a mí. Pídeselo amablemente. Pero, hermanito, 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 no que no comemos hace 20 días. Sí, es verdad, no comemos hace 20 días. ¡Dímelo y yo os doy! No, hace... Es que es de muy mala educación entrar a una puerta sin permiso y de encima abrir un cofre. Vale, a ver... Bueno, me voy a ir yo para el cofre. A ver, espérate. Es de muy mala educación abrirte el cofre, ¿seguro? ¿Seguro? A ver, vete. ¡Va, vete, Juansito! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos encerrados! ¡Estamos encerrados de malas puertas, es invencible! ¡No se puede abrir! ¡No! ¡Que lo has abierto! ¡Cuidado, Juansito! ¡Vamos encerrados ahí! ¡Vamos encerrados ahí! Espérate, espérate. Que le cojo la placa de presión. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No! ¡Me he quedado encerrado con él! ¡Juansito! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Rápido! ¡No! ¡Que me mata! ¡Juansito! ¡Hay que cerrar otra vez de vuelta! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Entra! ¡Entra en tu sala secreta! ¡Ey! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Va a ver! ¡Ven para acá! ¡No seas cobardes! ¡Monta, Juansito! ¡Monta! ¡Ciado! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Monta, rápido! ¡Vamos, perfines! ¡Ayúdate! ¡Venga, vamos! ¡Oye, ¿dónde está? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ah, no, ahí! ¡Ahí! ¡Está en el mercado de la besucona! ¡Correte, correte! A ver, escucha. ¡Juansito! ¡Se ha ido muy lejos! ¡No sé ni dónde está! ¡Vámonos mejor ya para acá! ¡Se lo dejamos tranquilo! ¿Vale? Bueno, escucha. Mañana por la mañana hablamos con la besucona y le contamos todo, ¿eh? Bueno, pues vamos... Y la verdad es que sí, porque está un poco raro, ¿eh? Venga, pues vamos a ir a dormir. Venga, hasta mañana. ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Besucona! ¿Qué has dicho? ¡No se dicen palabrotas, maldita vieja! ¡Vieja de piana! ¡Ves por acá! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has insultado? ¿Por qué no has dicho esa palabra tan fea? ¿Qué te hemos hecho? Pues muchas cosas. ¿Cómo que muchas cosas? Sí, pues claro. Primero, este no para de matarme. ¿A ti? ¿Y es que? ¡Es una diosa! ¿A ti? Pero si es el que ha matado así al mandaloriano ese. ¿Vesucona? ¿Qué no te hemos contado? No te hemos contado. ¿Sabes quién es el mandaloriano? Es el due... ¿Sabes quién es? ¡Claro! ¿Quién es? ¿Qué tal? Que es el de la galaxia. ¡Ah, ese! Pues tú sabes que es dueño del edificio ese de allí. ¿Qué está viviendo allí? Pero si eso parece un hotel, ¿no? Sí, sí, sí. Pues está viviendo ahí. Y dice que es una nave espacial. Que en realidad no es un edificio. Ajá. ¿Tú me puedes dar el arco? ¿Eh, tú? Eh, no, no, no. Sí, sí, tú. Que me has robado antes. Que sí que sí. Oye, pero ¿por qué...? Que te me enojo. Porque, oye, pues tú sabes que dicen que los que se pelean se desean. Dicen que los que se pelean se desean. Momente, te deseo que te de un beso. ¡Oh, a ver lo que te ha dicho! Que te da un beso. No, no, no. Menos mal que a mí no me dio nunca uno. A mí casi me da uno, pero no me lo dio. A ti te di uno en la mejilla. En la mejilla, pero no en la boca. A la rata sí que se lo diste en la boca. Menos mal que a mí nunca me lo ha dado. Desde ese día la rata está traumada. La verdad. Sí, sí, sí. ¿Dónde está? La rata, no sé. Lo que sé que vamos a ir a robarle al vecino. Oye, Juansito. Venga, le robo la barca a la vieja. ¡No! ¡Venga, salme aquí! ¡Salté de la barca! ¡No! ¿Qué haces? ¿Por qué vienes conmigo? ¡Juancito! Ahora, en mi momento, te voy a dar un beso. ¡Rápido! Cierra la puerta. Cierra con llave. Vale, cerrá con llave. ¡Juancito! Escucha, déjame, déjame algo. ¡Eh! ¿Cómo he entrado? ¡Hola! ¡Maldita vez, su cora! ¡Eh, no! Que ahora me habéis dejado encerrado. Vale, 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 vale. A ver, aquí hay una escalera. A ver, ¿qué hay? ¡Eh, que hay más cofre! Vale, bien, me lo llevo. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Juancito! ¿Qué quieres? ¿Robármelos o qué? ¿Eh? Espérate. ¡Juancito, rata! ¿Quién es rata? Me voy a poner esto aquí, me voy a poner esto aquí. Vale, rápido, rápido, rápido. Me voy a poner esto para matar a la besucona. Vale, rápido, antes de que me maten. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué me estás intentando? ¿Matar o qué? Ven para acá, no me robes el cofre. ¡Que es mío! ¡Que es mío! ¡Vaí, la besucona! ¡Seguro! ¡No, no, no! ¿Y dónde está la besucona? ¡Eh, está aquí! ¡Ven para acá, besucona! ¡Joder mío! ¡Venga, vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! ¿Dónde está la besucona? ¿Dónde ha ido? ¿Eh? Ok, desaparezco, Master. ¿Ha desaparecido? ¡Juancito! ¡La vieja se ha vuelto invisible! ¡Está grabando! ¡Eh, es verdad! ¡Está grabando como si fuera una sirena! ¡Es una sirena vieja! ¡Vamos a por ella! ¡Besucona! ¡Ay, que me hago! ¡Que me hago! ¡Ay, que se va a caer una vieja! ¡Venga, no he dado ni dos segundos! ¡No! ¡Nuestra barca! ¡Espérate! ¡Me voy a llevar la barca esta! ¡La barca esta que está debajo del agua! ¡Vale, ahí, ahí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Besucona! ¡Vamos a ir por aquí! ¡Espérate! ¡Le vamos a explotar el mercado! A ver si vuelve. ¡Esprotándole el mercado! ¡Venga! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a explotárselo! ¡A ver qué hace! ¡A ver qué hace! A ver, vamos a ponerle dinamita. Dinamita, mucha dinamita. ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Que lo besucona está activando algo raro! ¡No! ¡Que está activando el baile de la vieja! ¡Hay que tener cuidado! ¡Vale, rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vámonos de aquí! ¡Juansito, rápido! ¡Sal! ¡Venga, monta la barca! ¡Venga! ¡Juansito! ¡Rápido, vámonos! ¡Que no se va a hacer la vieja contigo! ¡No! ¡Juansito! ¡Juansito! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rema! ¡Rema! ¡Rema, rema! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ajá!